hola amigos como están espero que estén bien nos encontramos aquí en una nueva edición de este vídeo de cómo hacer una web como tío anime hace tiempo que no sube vídeo de hecho creo que voy a tener que estar subiendo cada siete días y pues bueno antes de comenzar este vídeo pues te invito a suscribirte lo de siempre a darle al vídeo si te va a gustar y pues comenzamos en el anterior vídeo habíamos visto cómo hacer el apartado de ver punto php y había quedado de esta manera y también habíamos visto los registros como lo es el login y como lo es el registro punto php en este vídeo vamos a ver la página de anime y vamos a intentar hacerlo lo más parecida a esta que se ve aquí ya he hecho una con unas cuantas estructuras básicas del html lo único que hice fue copiar bueno primero que era el archivo h anime punto php y crear bueno copie los toda la estructura del ver punto php y lo que hice fue borrar todo el div class que está aquí o sea todo esto todo lo que está dentro incluyendo esto me lo cargue eso quiere decir que hice esto y lo borré hice eso y ese código me lo llevé a anime punto php y empecé a crear etiquetas y cree como primera etiqueta una clase llamada vertical le puse la clase anime single y pues cree un disc container para contener todo lo que está dentro y un row después una cole de tres para completar pues tres columnas de la grid un punto para la imagen una figura que viene siendo la que te contiene la imagen y un botón para que diga en emisión luego también una site para completar pues la grid tengo nueve columnas más y aquí va a ir todo lo que viene siendo el texto y cosas así luego tenemos un background o sea por decirlo así una foto de portada que es la que se ve de fondo aquí bueno aquí está ni menos se puede aparecer bien esa foto de portada o sea y otra bueno miren esto que se ve aquí es lo que voy a intentar hacer así que vamos a ver qué otra cosa tengo antes de comenzar antes de continuar bueno después de todo esto es cierro la etiqueta artículo la otra etiqueta y tengo el container le pongo un justify content between que es lo que lo que hace esto es de bootstrap directamente lo que hace es justificar el contenido y tengo una fila y pues creo otros dos a site con para completar la fila bueno esta vez nueve columnas a la izquierda y nueve columnas y tres columnas hacia la derecha y pues el footer bueno no siendo más pues vamos a comenzar tenemos aquí en la primera clase que hayas tenido que seleccionó del anime single tenemos un container en el row perfecto así que tenemos actualmente esto que se ve aquí tal cual como lo pueden ver tal cual sé que lo primero que hay que hacer es direct y directamente anime single voy a estilo css que ya los tenía por aquí abiertos precisamente y pues ahora lo que voy a hacer es crear aquí nuevamente la cuestión esta sería animes.php voy a dejarlo así de esta manera y voy cerrando y voy directamente pues colocando las etiquetas anime single porque es la primera así que vamos a ir colocando su respectivo padding top y le voy a colocar un padding top de por lo menos unos 100 píxeles vamos a ver cómo se ve bueno se ve un poquito no me está gustando no me está quedando un poquito más abajo bueno correcto lo mejor menos se debería de ver así eso lo contendría todo bueno siguiente vendría siendo el thumb que es lo que me interesa ese thumb que se ve ahí vamos a ver ese thumb punto thumb cabe destacar que yo no soy experto en css pero a veces que me impresiono con lo que puedo hacer entonces vamos a ver ese thumb vamos a colocarle un width de por lo menos unos 250 píxeles de ancho y un alto de vamos a colocarle un alto de 200 píxeles que creo que debería ser al revés cierto 250 píxeles de alto y 200 de ancho como se ve se vería más o menos así está bien perfecto y para el siguiente vendría siendo el punto thumb seguido de figure seguido de bueno en vez de darle a figure vamos a ir directamente a la imagen y le vamos a dar un width del 100% y ya quedó y la posición de ese thumb vamos a colocarla como relativa correcto y anime single como una posición relativa también correcto que veré más o menos así no entiendo por qué exactamente me está dejando creo que es por el padding si me estoy mal entiendo por qué me está dejando es que tengo el tengo él algo lo tengo en una posición que hay algo que está mal tengo una mala posición creo que es esto tengo que desactivarle hay algo que se me pasó y es el punto thumb figure exactamente tenía unos datos por el defecto un posicionamiento por el relativo pero no necesito padding voy a colocarle un padding 0 porque se me está cagando todos los estilos padding 0 un posicionamiento relativo que más tiene esa figura que me está jodiendo 150 por ciento wow justo sólo de 5 un por él sólo donde borre donde fue que yooor y luego de hvorward donde fue que yo corre los estilos creo que eran aquí padding top de 150 píxeles, ya hemos dicho, y este figure le voy a colocar un padding de 0, 0 píxeles, no quiero nadar, bueno, ahí está más o menos, hace bastante calor aquí donde estoy, bueno, entonces aquí vendría a colocar el figure, ya que tengo que colocar como tal eso que está ahí, y la posición de esa figura, no puedo colocar la absoluta, todavía no entiendo por qué está así, pero bueno, en el single voy a quitar esa posición relativa, me está cagando, bueno, luego, ya que tenemos más o menos eso ahí, bueno, no le paremos bola de momento lo que está detrás, vamos a continuar con nuestro objetivo, vamos a colocar entonces el texto que viene siendo, que viene estando en el otro site, así que en el otro site de momento hay que colocar un texto, así que aquí vamos a colocarle un ap, o por lo menos un header, que va a ser el título de la, uy, un header que va a ser el título, y aquí esto va a ser un ap, que va a ser todo el párrafo, voy a colocar aquí lo haré en Ipsom, vamos a hablar en Ipsom, y aquí voy a colocar entonces de prototipo el nombre de cualquier anime, voy a colocar aquí One Piece, por así decirlo, perfecto, de momento me voy a quedar de esta forma, de momento, entonces, aquí en este header voy a colocar una clase, mejor dicho voy a colocar una P, y esta P lo voy a colocar en una clase, esta clase voy a colocar título title anime, y voy a colocar un font size de por lo menos unos 28px, a ver como se ve, 28px y voy a colocarle un font weight, un font weight de unos 400px, a ver que tal, a ver como se ve, bueno ahí más o menos se va viendo, va tomando resultados, de momento esto va a ser así un poco asqueroso, pero vamos a ir paso a paso, tenemos cuanto tiempo ya, tenemos 9 minutos, vamos a llevarlo por lo menos hasta unos 15 minutos, y si no terminamos, pues continuamos en el otro, ya que por ahí me dijeron que hiciera las cosas sin el acelerador, pues voy a hacerlo así, de esa manera, pero voy a intentar esos videos más cortos, porque los videos muy largos, sinceramente, yo no los vería, a mi me aburre, a menos que sea muy interesante lo que estoy haciendo, lo que hay en ese video, bueno, ya tenemos aquí exactamente todo esto, no se exactamente que sucede por aquí, no se si es que este tono, ya se la tengo mal o que, volví a ir haciendo esto, no se exactamente que es lo que esta mal, no se si es el width esa, ese width, aquí tengo el padding top, ah claro, ese padding top no puede ir ahí, tiene que ir en el segundo, eso no es todo y quedaría de esta forma, así que ese width, veamos si el width lo puedo corregir, width de 200 píxeles, a ver que pasa, sucede esto, y el height de 250 píxeles, que sucede, ah bueno, ahí es cuando sucede la cuestión, voy a dejarle el width de esos 200 píxeles, ahí está, así que ya tendríamos eso de momento, ahora vamos a colocar, que sigue, vendría siendo el backdrop, ese backdrop debe ir detrás de todo esto, así que tiene una posición absoluta, punto backdrop, sería así, va a tener una posición absoluta, y va a estar en la coordenada top 0, top 0, y va a tener un led 0, y se va a ubicar exactamente ahí arriba, tal cual, y que más podría tener, va a tener un display block para que ocupe todo el espacio, posible, y vamos a descargarnos entonces una portada, no sé exactamente si podré descargarme la portada esa que está ahí atrás, si es posible estaría muy bien, creo que si es posible, a platz, voy a llevarme esa portada, tal cual, guardar imagen, y me la voy a llevar a donde tengo todos los archivos, htdocs, manga, no sé si usted es manga, estoy entiendo ni metido anime, imagen, y voy a colocar cover.jpg, guardar, listo, con esto tendría pues, la portada, ahora vamos a ir, aquí en este backdrop, img, y le pondría cover.jpg, correcto, y tendríamos exactamente esto que se ve aquí, luego, en ese mismo backdrop, voy a colocarle un z index, de 1, creo que va a ser la primera capa, de 1 no, de menos 1, a ver si funciona, bueno, ahí está detrás de todo, estaría detrás de todo, y está prácticamente ocupando todo, un cambio en cuanto al width, necesito ocupe el 100% de todo, hey, vamos a volverle 200px, a ver que tal, bueno, aclaro, y por supuesto me falta algo, opacity, de por lo menos 1.3, se vería, más o menos de esta forma, también tengo que colocarle un box shadow, pero, ya iremos colocando ese box shadow, porque, sinceramente, de momento no es lo que importa realmente, incluso este es padding, creo que podríamos rebajarlo un poco, exactamente, más o menos aquí, y pues ahí va tomando un poquito de forma, digamos que está igual, pero, va tomando un poquito de forma, poco a poco, bueno, tal cual, así que, como si el hate no estuviera respondiendo, y por último, antes de cerrar, que llevan 17 minutos, perdón, vamos a colocar, vamos a dejar, pues la estructura siguiente, vamos a tener un call mt de 9, y aquí vamos a colocar, un div class, y ahí le vamos a poner, container, bueno, ya la clase container la tenemos, la estamos haciendo uso, así que vamos a colocar un div class, y otro div aquí adentro, por si acaso, porque vamos a necesitar, bueno, aquí va a ser un build, y aquí va a ser un lead, tal cual, van a ser muchos leads, porque esta va a ser la lista de episodios, así que, esta que está aquí, lo voy a llamar scrolling, estas van a hacer un clases, clases mías, más que todo, y esta que está acá, va a tener otro div, y bueno, y aquí simplemente voy a colocar, pues, facebook, que yo sé que exactamente va a estar facebook ahí puesto, de momento. Bueno chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, nos veremos en el siguiente episodio, terminando la plantilla de anime.php, quisiera darle un poquito de velocidad, pero la intención, como dice uno de nuestros compañeros, es que todos aprendamos a crear este tipo de páginas, y pues, nos vemos en el próximo video, chau chau.